La inauguración de una ampliación de un nuevo salón de usos múltiples con alguna ocupación especial en esta escuela especial que tenemos para gente mayor que los albergamos y que le damos la posibilidad de que sigan trabajando y de que sigan creciendo y verdaderamente muy contentos de darle un pequeño espacio más para seguir subiendo a esta escuela maravillosa que tenemos en el Parque Dueño del Sol. ¿Cómo era antes que se sienta en este momento, Intendente? Mirá, esto era el parque y bueno, comenzamos la gestión de Mario, se hizo esta escuela que también en la mañana funciona una escuela especial para la primaria, bueno, por acá albergamos y le damos la posibilidad de trabajar y desarrollarse a gente que no tenía el espacio, hoy sí lo tiene acá en nuestra escuela Dueño del Sol, y bueno, hoy da una pequeña ampliación en especial para que se va a trabajar con gente, con los no videntes, que bueno, lo van requiriendo en función de la cantidad de gente que tenemos y son pequeñas cositas que vamos sumando y bueno, realmente nos sentimos orgullosos, orgullosos de darle un espacio a esta gente maravillosa que por ahí decimos con una escuela especial, pero la verdad que lo más especial que tiene es la calidad humana y la calidad de gente que tiene, tanto el personal docente o el personal ayudante, como todos y cada una de las personas que asisten. Esto es lo especial, como nos enseñan todos los días y nos dan ejemplo de cómo seguir trabajando y cómo seguir peleando y seguir ilusionándose con esta realidad y seguir pensando que se puede seguir por adelante. Está en Junín, pero asisten personas de otros departamentos. Sí, sí, una vez más dentro de esto del departamento siempre trabajamos de la misma manera, nunca ponemos límites geográficos, sabemos que esto no sirve, que lo que sirve es que la gente tenga un lugar de contención, un lugar para poder asistir, así que nunca le pedimos el documento en qué departamento vive, lo mismo que en el centro universitario, pues exactamente lo mismo. Intendente, cambiando de tema, ¿una visión sobre lo que ha pasado con la vicepresidenta de la Nación? A ver, la visión es muy relativa, estamos muy lejos y lo que puedo decirte es que sigo creyendo en la justicia, seguramente es obvio que esto habrá una apelación, lo decidiré a la justicia, como lo dije antes de que saliera la sentencia, y bueno, la señora vicepresidenta tiene la opción de apelar y bueno, y seguir pensando en que la justicia tiene que cumplir su rol y sé que lo está haciendo, sé que lo está haciendo, a veces los fallos no son los que nosotros queremos, pero bueno, creer en la justicia creo que es lo que tenemos que hacer, o sea, si no tendríamos un país muy complejo, con sus altos y bajos a lo mejor, pero tenemos que creer en la justicia y de esto se trata en el día de hoy.